muy buen día cómo se encuentra me da muchísimo gusto volver a estar junto a usted aunque sea a través de las ondas hertzianas qué tal estamos aptos para emprender la magia de esta hora fugaz porque fui a grabar a un sexteto vocal mexicano formado por seis mujeres tres sopranos y tres mezzo sopranos es el sexteto vocal tumbenpash que quiere decir música nueva en maya este sexteto tiene 18 años de haberse formado y ha alcanzado un renombre internacional tumbenpash se caracteriza por presentar música contemporánea para ellas se han dedicado más de 50 obras escritas por renombrados compositores mexicanos y extranjeros imagínese han estrenado más de 50 obras de música contemporánea porque el objetivo fundamental es darle difusión y fomentar la creación de la música coral contemporánea ustedes van a tener una experiencia verdaderamente onírica así es que prepárese no para cabecear sino para atender la hermosura con que interpretan estas seis mujeres las composiciones que vamos a disfrutar el sexteto vocal tumbenpash ha tenido reconocimientos internacionales de gran valía por ejemplo en el 2012 obtuvo medalla de oro en la categoría de música contemporánea y el david de oro premio al mejor coro en el festival internacional de coros de florencia en el 2013 recibió la medalla de oro en el sexto concurso de ensambles vocales en fukushima japón en fin vamos a disfrutar de un sexteto de seis mujeres grabado precisamente el día internacional de la mujer el 8 de marzo pasado este ensamble femenino está formado por lucía olmos directora general y soprano lorena barranco y carmen contreras también sopranos y mezzo sopranos son mitzi chávez julieta beas e itzel servín para este concierto contaron con la dirección del maestro rodrigo cadet que desde hace años trabaja con el sexteto y en ocasiones muy especiales yo creo que son esas en las que rodrigo cadet dirige al coro está en disposición bueno vayamos pues a gozar de esta interpretación coral de música contemporánea la invitamos a que escuche la música de una compositora mexicana contemporánea diana circe quien se formó en méxico y se ha perfeccionado en el extranjero de ella escucharemos algo muy mexicano tierra de maíz es el sexteto tumbenpash ah ah Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La pieza lleva por nombre Prisma y es una verdadera experiencia que nos remite a las de rayos que emite un prisma. ¿Usted lo ha visto, no? ¡Vamos a escucharlo representado en sonido por las hermosas voces de Tumben Pash! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 La música del eslovaco Marjan Siyanek Es un mantra, nos dicen Oración que nos conecta con la divinidad ¿Usted tiene su mantra? ¿Ha construido mantras? ¿O se sabe mantras? Bueno, pues yo tengo mi mantra Para espantar el insomnio Se basa en el juego aquel Que desde niño aprendí Que decía Dormir y dormir Que cantan los gallos de San Agustín ¿Ya está el pan? Y así íbamos elaborando El juego con la construcción del pan Desde sembrar el trigo Sembrar el maíz Hasta cosechar La fruta de horno El pan El chiste era Mantener las manos Bajo el suéter O en los bolsillos Para que se calentaran Y el que más calientitas Tenía las manos Era el que ganaba Un juego para Apaciguar a los chamacos Sentarlos A que se concentren Y se resguarden del frío Bueno, pues el que yo inventé Lo tomé de ahí De dormir y dormir Que cantan los gallos de San Agustín Dormir y dormir Caballos son sueños Caminos sin fin Y así me quedo dormidito Vamos a escuchar las palabras Que dijo El maestro Director del ensamble Rodrigo Cadet Muy buenas noches Para vosotros es un gran gusto Estar con ustedes En este día De la mujer La siguiente pieza Como ustedes verán Tiene más movimiento Esta pieza Se titula Stars Esta pieza Nos invita A reflexionar Y observar Las estrellas En su inmensidad En el universo Que nos muestra Estos seres etéreos Pero que sin embargo Nos contagian Su belleza Y su misterio Es de El compositor Erich S. Enbalds Esperamos que sea de su agrado Alon in the night On a In the night On a die With my sorrow En the night En el universo He's on the night En still En still Solo en la noche En una colina oscura Con pinos a mi alrededor Sorprendido y quieto Un cielo lleno de estrellas sobre mi cabeza, blanco y topáceo, y rojo brumoso, miriadas de latidos, corazones de fuego, eones, eones que no pueden irritar ni cansar. Eones, eones hasta la cúpula del cielo, como una gran colina los observo marchar majestuosos y quietos, me siento honrado de ser testigo de tanta majestuosidad. Amén. 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 Le dio la luz a tu mano, como una gran colina los observo marchinga como una gran colina los observo marcha con la voz, como una gran colina los observo marcha con la voz, como una gran colina los observo marcha con la luz. Amén. La actuación del ensamble vocal TUMBEN POX Música nueva Y en realidad, sí, lo que acabamos de escuchar es una composición que lleva por nombre Stars, estrellas Ahora escuchemos al maestro Rodrigo Cadet La siguiente obra es del compositor compositor cercano a nosotras el compositor Jean-Angelus Pichardo y esta obra se titula Soy En esta obra es como una especie de himno a la feminidad y habla sobre las distintas facetas de lo que es ser mujer Soy infinito Soy Eva Yo soy la luna Como ninguna soy Mi abuela Canción de cuna Soy Soy un poema Una oración que en la plaza va El pueblo Una oración que en la plaza va diciendo Adiós al silencio Soy el mar Soy mi sangre mes a mes Bañada renazco Soy la voz Soy infinito Soy infinito Soy Eva Soy la luna Como ninguna soy Mi abuela Canción de cuna Soy Como una oración me rezo a mí misma Morena Negra Soy blanca Soy la luna Soy el mar Soy madre Hermana Hija Soy el pueblo Soy la voz Mexicana Griega Cubana Soy un poema Colombiana China Chilena Una pintura Española Rusa Coreana Soy un planeta Soy Frida Sor Juana Eva Soy la luna Soy el mar Mariela Lidia Eva Soy el pueblo Soy la voz Soy el infinito Eva Soy, 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 soy el mar Soy mi sangre, me sabe Dios Hija Vá Vá Valladá Or here ız Soy la voz, la voz, la voz, la voz. Soy la voz, 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 Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. La siguiente pieza es No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash. Y lo curioso de esta pieza es que dice la palabra 10 en muchos, muchos, muchos idiomas. Todo lo que vamos a estar cantando prácticamente es 10, 10, 10, 10. La siguiente pieza es No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash. No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash La siguiente pieza es No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash. No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash. No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash. No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash. No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash. No Kim Kaba, que fue comisionada en el décimo aniversario del grupo de la ocupación Tumbe Pash. ¡Suscríbete al canal! 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 Hacia el sol, hacia el aire, por mar, al infinito. Hacia el sol, hacia el aire, por mar, al infinito. Hacia el sol, hacia el aire, por mar, al almas y mentes. Con fe y esperanza, fe y esperanza, fe y esperanza. Hacia el sol, hacia el sol, hacia el aire, por mar, al infinito. Hacia el sol, hacia el aire, por mar, al infinito. Hacia el sol, hacia el aire, por mar, al infinito. Hacia el sol, hacia el aire, por mar, al infinito. Hacia el aire, por mar, al infinito. Hacia el sol, hacia el aire, por mar. Porque nos regala cachitos del viaje de su vida. Y por cierto, con la siguiente vamos a cerrar. Se trata de una composición del maestro Rodrigo Cadet, inspirada en un poema de Nezahualcóyotl. Alegrémonos. Alegrados con las flores que embriagan. Las que están en nuestras manos, que sean puestos ya los collares de flores. Nuestras flores del tiempo de lluvia. Ay, fragantes flores abren ya sus corolas. Por allí anda el ave, parblotea y canta. Viene a conocer la casa de Dios. Solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Oh, señores, con esto vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender. El inventor de sí mismo, flores placenteras. Con ellas, vuestro disgusto se disipa. Y cayó la cuillada. Xau. El mouse es la luz. Hasta que, ven SempreWatch. Amén. 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 Llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos muchísimo al ensamble Tumben Pash por habernos permitido obtener esta grabación. También agradecemos a los técnicos y organizadores del Auditorio Blas Galindo. Nuestras gracias muy sentidas y a usted, a usted sobre todo porque nos ha regalado una hora del viaje de su vida. Por cierto, que le quiero robar un ratito largo el próximo domingo 28. A las 6 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo vamos a celebrar el 35 aniversario de la serie No Hagan Ruido Música. Y lo haremos con gran gusto, con gran regocijo, porque está dentro del marco de los 100 años de existencia de la Emisora Cultural de México, Radio Educación. Además, el Centro Nacional de las Artes está de fiesta, pues se anda celebrando 30 años de trabajo. Entonces, repito, la cita es en el Centro Nacional de las Artes, Churubusco y Calzada de Tlalpan, Auditorio Blas Galindo, el día 28 a las 6 de la tarde. La entrada es libre y la salida también estarán presentes Los Rincón, ese grupo legendario de música infantil. Y también va a estar presente la banda infantil y juvenil de Jazz México, dirigida por el maestro Pavel Loaria. No se lo pierda, va a estar de rechupete. Recuerde que nosotros semana a semana le traemos musiquita para sus orejas, ese día va a ser en vivo. Así es de que lo esperamos el 28 de abril en el Auditorio Blas Galindo. Este programa fue realizado gracias al esfuerzo de mis compañeros Antonio Fernández, Rodrigo Cepeda, Estrella Coral y yo Edmundo Cepeda. ¡Que se me queman las habas porque llegue el día 28!